Música Hay quien envidia un auto, hay quien puede envidiar unas ricas vacaciones en Cancún o hasta la pareja de otra persona ¿Pero se imagina envidiar a un perro? ¿Quieres saber por qué? Música Nuestro servicio es un spa, tenemos diferentes tipos de spa, tenemos el spa clásico, el spa coqueto y el spa deluxe que cada uno se especializa más en el tipo de pelaje, el tiempo de relajación, el masaje que tiene el perrito o gatito lo que queremos es que tengan una experiencia completa Música Mira, a ella le va a tocar la experiencia más completa que tenemos, el servicio deluxe es nuestro spa más completo que inicia en toda la parte de aromaterapia, relajación, cepillado, su primer baño relajante en la tina de hidromasaje que incluye shampoo de aromaterapia especial, incluye estales minerales, después toda la parte de secado un corte de pelo específicamente al gusto del cliente, también con estas necesidades limpieza dental, limpieza de orejitas, corte de cocinetes, corte higiénico un tratamiento especial de acondicionador para el pelo, perfume especial, un spa en sus patitas Música Estamos certificados en masajes caninos, tenemos una tina de hidromasaje y también tenemos una cabina de masajes para que ellos siempre durante toda la experiencia sea lo más positivo para ellos Música De los beneficios que tienen pues les ayuda a la parte de circulación, a la parte de relajación y la verdad es que hay muchos que se sienten pues más, como que socializan más con nosotros y con otros humanos también al estar aquí como más contentos y consentidos Música Desde nuestro servicio más básico incluye absolutamente pues todo lo que necesita desde limpieza de dientes, orejitas, corte higiénico, aromaterapia, shampoos orgánicos especiales tenemos una variedad de muchísimos shampoos, entonces se van a ir con un aroma a coco, a lavanda, eucalipto, chocolate, frutos rojos Música Trabajamos con muchísimos emprendedores mexicanos a favor de la economía en el país de los emprendedores y de otras comunidades que también colaboran con los productos para perritos y gatitos que tenemos aquí desde collares, camas, ropa, alimento, casitas, entonces pues pueden encontrar aquí una diversidad de productos Ahorita en términos de pandemia estamos abriendo a las 10 de la mañana, estamos cerrando a las 7 de la noche y los domingos a las 3 de la tarde Nuestro sitio oficial es www.yaosped, que es doble L A O S y tenemos dos sucursales, una que está en la Roma Norte, es Durango 127 y la otra en la Colonia Condesa que es Juan Escutia, número 87A ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.